Hola chicos, soy Bea de Invitos Home y hoy os voy a enseñar la silla evolutiva de Baby Monster modelo Titano. Bueno, como os decía, es una silla evolutiva que va desde los 0 meses, es decir, desde el nacimiento hasta los 36 kilos. Vale, como veis, tiene la pata de apoyo y sistema Isofix, lo que hace que sea una silla única en el mercado. Como veis, toda la parte del revestimiento interior es bastante mullidita, hecha en viscoelástica y que se puede quitar fácilmente, ¿vale? A medida que vaya creciendo el bebé. Luego a mayores, la silla, lo que os iba diciendo antes, se va haciendo grande, ¿vale? El sistema de anclaje es un anclaje de 5 puntos, para que nuestro bebé vaya siempre bien protegido. Y el cinturón se ajusta a medida que va creciendo, o haciéndose más grande o más pequeño. Vale, el sistema Isofix es bastante cómodo porque como veis por aquí, tiene dos botones, entonces uno de ellos, al tirar de él, salen las barras de Isofix. Vuelvo a repetirlo para que lo veáis. Entonces, una vez que enganchamos el Isofix, pues simplemente apretamos el botón y lo ajustamos para que quede pegado al coche. Además, la silla tiene un sistema de antihuelco, como es aquí, por si en el caso de que pase algo, el bebé siempre esté bien protegido. También quería enseñaros que el otro de los botones es el botón del 360, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que podamos poner al peque en contramarcha, o bien para sacarlo del coche, que nos sea mucho más cómodo. Como os comentaba antes, la pata de seguridad del Isofix es ajustable, ¿vale? Tanto para doblarla como para subir y bajarla, ¿vale? A la medida de nuestro coche. Luego, aparte de todo esto, la sillita tiene tres posiciones de reclinado, ¿vale? Para que nuestro bebé esté más cómodo. Ya sabéis, si queréis una sillita desde los 0 años hasta los 36 kilos, esta es vuestra mejor opción. Si queréis la vuestra, pedidla vía WhatsApp al 6699 55325.